Ya he leído sobre cómo conocer y controlar mis emociones. Sé que a través de mis pensamientos las puedo regular. También sé que con una actitud positiva de cambio puedo enfrentar los problemas que se me presenten en este momento. ¡Dilo! ¡No lo pienses! ¡Dilo ahora! ¡Lo haré! Todos merecemos lo mejor. Creo que con todo esto puedo ayudar a los demás. Iniciaré mi travesía ahora. Haré caso a mis emociones y pensamientos. Hola, amigas y amigos de Aprenden Casa 2. Les platico que cuando ascendí al volcán Faricutín, encontré algo muy interesante. Cuando la toqué, me llegó una visión de un México donde todas las personas expresan sus emociones y sentimientos y pensamientos. Donde conviven en libertad e igualdad de derechos. Y esto me dio mucho de qué pensar. ¡Hola! Bienvenidos a Aprenden Casa 2. Hola, Esteban. 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 Creo que no está escuchando. Mientras vamos con Ajo listo para lavar nuestras manos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos! Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Bueno, y ahora sí, con nuestras manos perfectamente limpias, pues ya podemos dar inicio al contenido de esta sesión. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, Esteban? Esteban. ¿Qué es este lugar? Es maravilloso. Me siento muy bien. Me siento tranquilo. Qué extraño. No me da miedo. Aunque nunca he estado aquí, debo disfrutar lo que estoy viendo. Debo de poner atención y concentrarme. Y concentrarme. Esteban, escucha y conózame. Por lo que te digo, un sueño, alguna idea, un sentimiento o una emoción son galaxias de estrellas que tú has formado con tus vivencias. Todos y cada uno de los seres humanos tenemos nuestras propias galaxias internas. ¿Sabes quién soy? Tu voz se me hace familiar. De hecho, siento que hablo conmigo mismo, pero... ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? Date cuenta y sorpréndete. Estás hablando contigo mismo. Yo soy tú y no has llegado a ningún lugar ni has viajado. Sigues sentado en el foro. No te creo. Pruébame que tú y yo somos la misma persona. ¿Recuerdas cuando tomaste la decisión de trabajar en un centro de rehabilitación para niños y niñas con alguna afección nerviosa? Sí, estaba muy lejos de mi casa, pero sentí que ahí podría ayudar más. ¿Recuerdas también cuando te ofreciste a llevar medicina y alimento a las personas y adultos mayores? Sí, lo necesitaban y yo estaba en posibilidad de hacerlo. Aún lo hago y me siento satisfecho con ello. ¿Sabes cómo llegamos a tomar esa decisión? No lo tengo muy claro. Tan solo quiero ayudar y quería ayudar. Te lo voy a decir. Eres una persona autónoma y tienes la capacidad de tomar decisiones en beneficio de los demás. ¡Esteban! María. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, les decía, ¿qué está pasando con esta pandemia? ¿Cómo están los adultos mayores? ¿Cómo están las niñas y niños? ¿Debemos de tomar decisiones que los beneficien? Exacto. Vamos bien y estamos saliendo fortalecidos de toda esta experiencia. Con la ayuda de todos estaremos muy bien. Y yo he tomado algunas decisiones que nos beneficien a los demás. Por ejemplo, voy al pueblo a llevar frijol, arroz, garbanzo y allá copero para comprar pues carne y así. Efectivamente, María. Como mexicano te digo, nadie es mejor que todos nosotros juntos. ¡Ja, ja, 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 ja! Calma, María. Ay, no, otra vez. Sé que en el pasado esa voz nos causaba temor y a pesar de eso no pasaba nada. Pero ahora, sabiendo que estamos todos unidos, no hay nada que temer. Ya lo verás. Ok, Esteban. Pero estoy segura de que esto también pasará y que todos saldremos a celebrar la vida cuando todo termine. Así es. No permitiremos que el conde aflicción gane esta batalla. No. Claro que no. Para nada. Creías que lo ibas a lograr. Las emociones afectivas y los pensamientos pesimistas no van a dejar que tomes una decisión en beneficio de los demás. Piensa en ti. Solo en ti. ¡Ja, ja, 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 ja! No, ya. Me choca esa voz. Me pone muy nerviosa. Ya. Ya no quiero. Está muy raro esto. Y esa voz sigue. ¡Ja, ja, 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 ja! Nos volveremos a encontrar muy pronto. ¡Ja, ja, 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 ja! Siempre estoy aquí. Siempre. ¡Ja, ja, 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 ja! No te preocupes, María. Ya hemos tomado nuestra decisión salir todos juntos de esta y de otras situaciones difíciles. pues, sí, tienes razón, ya. No me voy a preocupar. Confío en eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, mi celular. ¿Quién será? ¡Ja, ja, ja, ja! Es un amigo. Lo conozco desde que era muy pequeño. Es hijo de una maestra de educación física. Ella le ha enseñado cómo ser en la vida y cómo tomar decisiones con responsabilidad. Ellos viven en Ecatepec, Estado de México. Ah, fíjate, yo tengo muchos amigos en Ecatepec. Saludos a todos los que nos ven desde allá. Claro. Oye, me está pidiendo una videollamada. La voy a tomar, ¿eh? Ok. Hola, Diego, ¿cómo estás? Qué gusto verte por videollamada. Espero que te encuentres bien. Hola, profesor Esteban. Me da gusto igual hablar con ustedes. ¿Estamos bien mi familia y yo y ustedes? Pues bien, muchas gracias. Gui, gracias por ver Aprende en Casa. Espero que te estén gustando los programas de educación socioemocional. Bien, los veo cada semana. Qué bueno. ¿Y qué opinas de los programas? Bien, me gustan porque me están ayudando a identificar mis emociones. Qué bueno. Ahora, cuéntame, ¿has tomado alguna decisión en tu vida que ayuda a los demás? Sí, creo que diario tomo una decisión que ayuda a los demás. Eso, muy bien, Diego. ¿Y qué te lleva a tomar esas decisiones? Creo que mi mamá, al ver que trabaja, cocina y hace los deberes en la casa, eso me lleva a yo apoyarla. Bien. ¿Cómo te sientes al ver que alguien más se ve beneficiado con tus decisiones y apoyo? Me hace sentir bien porque al final el beneficio es para los dos. Excelente. ¿Tienes algún consejo para darles o algo que les quieras decir a las niñas y niños de sexto que ven el programa? Mi consejo es que ayuden en casa todo lo que puedan y sin olvidarnos de las emociones, lo que sentimos y cómo nos expresamos. Excelente, Diego. Amigo, muchas gracias por tomar la videollamada. Espero que se encuentren muy bien en casa. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Gracias, profesora Esteban por ayudarme con mis emociones y con la toma de decisiones. Cuídese mucho. Los veo la próxima semana. Adiós. Ay, estuvo muy interesante lo que nos dijo Diego, pero yo también te tengo una sorpresa. A ver, estoy atento. Pues, fíjate que te acuerdas de quienes nos acompañaron los besos. ¡Tarán! Son Luis y Rosita. Luis y Rosita. Ándale, Luis. No, 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 no. Ándale, Luis. No, no quiero. Hola. Hola. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les fue en su fin de semana? Bien, aunque, a decir verdad, estoy muy preocupada. Ay, es que... Luis está muy molesto porque yo le digo mal humo. No. Por malhumorado. Sí, a mí no me gusta que me digas eso. Eso de los apodos, no sé, me hace enojar, no me gusta. Ay, ¿te puedo decir mal humo por una última vez? No lo sé, déjame pensarlo. Ay, está bien. Muy bien. Eso, chicos. Oigan, también me siento muy triste porque hemos estado leyendo el informe de nutrición de México. Así es. Y nos dimos cuenta de que una de las principales causas de enfermedad es el sobrepeso y la obesidad de niños y niñas de nuestra edad. Ah, es cierto. Ese es un problema muy grave que debemos de atender de inmediato, tomando las mejores decisiones. lo primero es cambiar mi tristeza por una emoción constructiva. Después, saber que una buena decisión es tener una alimentación sana. Sí, eso, dejar de consumir alimentos con muchas calorías como los refrescos o los pastelitos. Sí, lo siento. Tengo que aprender a regular más mis emociones, pero, ay, me pone muy triste ver a mis amigas muy preocupadas por su sobrepeso y no tomar una decisión para estar mejor. Ay, yo, yo también tengo amigos que quieren bajar de peso, pero les cuesta trabajo dejar de comer tantas galletas o malvaviscos. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver este video y trata sobre el sobrepeso? En México, 7 de cada 10 adultos viven con sobrepeso u obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 del Instituto Nacional de Salud Pública, casi 76% de las mujeres mayores de 20 años viven con sobrepeso u obesidad. 69% de los hombres tienen estos padecimientos. Y los índices de casos de obesidad mórbida son 2.4 veces más altos en mujeres que en hombres. Este problema de salud pública también afecta a la población infantil y adolescente. En la población escolar de 5 a 11 años de edad, 33% de las y los niños viven con sobrepeso u obesidad. En el caso de las y los adolescentes, la presencia de obesidad o sobrepeso es del 36% de la población. En este contexto, los hábitos alimenticios son fundamentales en el estudio de las causantes que aquejan la nutrición de la sociedad mexicana. La Ensanut muestra que solo la mitad de la población adulta mexicana consume frutas y que el grupo de alimentos de menor consumo en la población son las verduras. Por otro lado, 85% de la población consume bebidas no lácteas endulzadas como el refresco. La dieta de la población infantil también presenta índices de mala calidad nutricional, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, solo una quinta parte de las niñas y niños comen verduras diariamente. En cambio, 4 de cada 5 niños consumen bebidas azucaradas al menos 3 veces a la semana y 62% lo hacen con dulces, postres y botanas. Ante este panorama, es fundamental que la población modifique los peligrosos hábitos alimenticios que permean en la sociedad. ¡Claro! ¡Claro! Ahí está la solución, controlar las emociones y darte cuenta de que te haces un daño al no seguir una buena dieta alimenticia. Sí, yo ya cambié los churros y los... el pan de dulce por frutas y verduras. Muy buena decisión. Felicidades. Ay, no, no, no me presumas. Pues cada vez que voy a jugar al parque, yo llevo mi agua natural o un agua de fruta. ¡Uy, uy! Mi agua favorita es la de piña. Piña para la niña. Yo prefiero mejor el agua de la dulce naranja. Cualquier agua de frutas es buena. Lo importante es tomar la decisión de alimentarse sanamente, pero acuérdense que no solamente es pensar en uno mismo. Les apuesto que si también invitamos a alguien a compartir una ensalada de verdura o de fruta, en fin, cualquier alimento saludable que podamos preparar e invitarle a los demás como en nuestra casa, a ellos también les ayudará y les hará muy bien. E imagínense cómo se sentirán que alguien piensa y hace cosas por ellos, sobre todo cosas sanas. Claro. Lo importante es cuidarnos, ¿no? Para que los demás también lo hagan. Ay, eso me hace muy feliz. A mí también me hace feliz. He decidido cuidar a mi familia para que estemos más sanos. en esta pandemia y contra el COVID es mejor alimentarse bien. Alarma. Son unos... A ver, espérenme, déjenme checar. Wow, son unos amigos de toda la República que quieren opinar. Bien, déjenmelo activo. A ver... Ay, mira, ya están ahí apareciéndonos los comentarios. A ver, el primero... Ay, mira, Ilse desde Puebla nos manda a decir. Yo decidí que dejaría llevarme bolsitas a la escuela con mi desayuno. Creo que eso hace mucha basura y contamina nuestra escuela. Prefiero llevarme la comida en algún traste especial que se pueda lavar. Muy bien, Ilse. Buena decisión. Silvia de Morelos. Decidí que puedo sacar al perrito de mi casa antes de dormir. Así ya no hará sus necesidades dentro de la casa. Y nadie se va a molestar con él, ya que no es su culpa. Antes de la pandemia, creo que eso hacía que saliéramos más tarde, pues a veces mis papás no les daba tiempo y tenían que andar corriendo. Buena decisión, ¿eh? Así es. Y mira, Daniel de Chilpancingo nos dice, decidí que era muy importante apagar el piloto del boiler. En la escuela aprendí que se gasta mucho gas y no es bueno para el medio ambiente. Mis papás me felicitaron, pues creo que han ahorrado dinero. Bien. Samuel de Tlaxcala dice, yo decidí dejar de molestar a unos niños que me caían mal. La verdad, no recuerdo por qué lo hacía. Recordé que si yo estuviera en su lugar, no me gustaría que otros niños me molestaran. Me sentiría mal. Les pedí disculpas y ahora somos buenos amigos. Nos llevamos muy bien. Esa es la actitud. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué les parecen estas ideas? ¿Qué te parece, María? Me parecen increíbles. Hay tantas cosas que podemos hacer para ayudar a otras personas de manera desinteresada. Bien. Hasta podemos hacer una lista con todas esas opciones u opiniones que podemos como mi amigo Alan. Vamos a verlo. A lo largo de la semana he estado pensando en cosas que puedo hacer para ayudar a los demás. Y miren, tengo una lista de ideas que acabo de escribir y se titula La lista de acciones de Alan Porras para ayudar. Y la número uno es donar la ropa que ya no me queda y que está en buen estado a quien más la necesita. Buena idea. Escúchala dos. Regalar mis juguetes que están guardados en una caja desde hace años. Excelente. Limpiar las áreas verdes que están frente a mi casa para que se vean más bonitas. No la había pensado. Y escucha esta. Colocar platos con agua para los perros que están en la calle. Esa me gusta. Esperar mi turno cuando voy a comprar algo. Bueno, yo ya hago eso. Ceder mi asiento en el transporte público a quien más lo necesite. Muy bien. Y por último, acompañar a mi abuelita al mercado y ayudarle con las bolsas. Staff, ¿se te ocurre algún otro? ¿Qué tal? Asistir a algunos de esos eventos donde plantan árboles. Cede uno que va a ocurrir este fin de semana. Buena idea, Staff. Déjame anotarlo. Acudir al evento con Staff. Anotado. Y por supuesto que voy contigo, Staff. ¿Cuándo es? ¿Sábado o domingo? Creo que domingo. Muy bien. Cada una de nosotras y nosotros tenemos la capacidad de buscar el bienestar a los demás. Podemos ser responsables no solo de nuestras vidas, sino del bienestar de los demás. Somos personas autónomas, es decir, que podemos tomar decisiones y realizar acciones por nuestra propia cuenta. Pero esto, a la vez, nos debe de llevar a comprender que, en un sentido ético, ser autónomos es buscar el bienestar colectivo sin necesidad de tener un interés propio. Es muy interesante todo lo que vimos el día de hoy en esta sesión. Pero, ¿no se te está olvidando algo? Sí, es cierto. Tienes razón, María. Es el momento de dejar el reto. Vamos a completar la siguiente frase. Así que, ustedes lo van a ocupar. Me gustaría que en mi país... ¿Qué les gustaría que pasara para lograr el bienestar en el país? ¿Qué cambios creen que se pueden lograr para el bien común? Además, van a responder una pregunta muy importante. ¿Qué aprendí hoy? No olviden que todo esto se debe de hacer en su diario de emociones. No olviden usar su imaginación, utilicen recortes, dibujos o algo que ustedes quieran crear para expresar sus emociones. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós. Rosita, muchas gracias por tu presencia aquí. Luis, muchas gracias. Esteban, también muchas gracias a ustedes. Y agradecemos a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hemos terminado con el beneficio de mi decisión y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Vamos a la siguiente materia. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien, con fuerza, uno más, bien, muy bien, claro que sí. y bien, descansamos, Jair, bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps, nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Jair, así, exacto, con fuerza, que se vea bien, a 90 grados, perfectamente bien, realizado. Una vez más, bien, flexionamos, a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión, muy bien, Jair, exacto, así, perfecto, otra más, una vez más, con fuerza, que se vea, otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos, para descansar, respiramos, respiramos, ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros, lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a abrir el compás, de una forma que se sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente, hasta exactamente a la altura de los hombros, bien, Jair, exactamente ahí, exacto, ahí, elevamos, bajamos, elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente, muy bien, a la altura de los hombros, bien, exactamente ahí, está bien hecho, Jair, exacto, ahí, con fuerza, respiramos, bajamos, arriba, abajo, arriba, abajo, muy bien, otra más, una vez más, bien, descansamos, relajamos, respiramos, profundo, bien, y después de cada pausa, activa tu mente, si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos, si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!